Vamos a ponerle sabor al estilo Norbert K.R. K.R. ¡Susabá, susabá, ¡eútkeñe o gurúkár jándí hoy! ¡Makí, díñá, róťíñá, te saagví bandoóndí hoy! ¡Susabá, susabá, ¡eútkeñe o gurúkár jándí hoy! ¡Piché háanji 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 kárdí píré! ¡Piché háanji háanji kárdí píré! ¡Jidhe múkhele te sáng vayegí! ¡Vyáyod na káram ángé! ¡Vyáyod na káram ángé! ¡Vyáyod na káram ángé! ¡Jidhe múmúi nú pásánd újegí! ¡Vyáyod na káram ángé! ¡Jidhe múmúi nú pásánd újegí! ¡Vayod na káram ángé! ¡Vyáyod na káram ángé! ¡Hárii kárimi shudé da púra sathikár káre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!